Yo tengo un enorme respeto y admiración por todas las organizaciones de la izquierda que asumen que es ineludible el trabajo audiovisual. Es decir, todavía creo que cuesta mucho entender que la propaganda, que fue el mecanismo fundamental de acción política de la izquierda, en el siglo XXI se construye a través de dispositivos audiovisuales. Esta opinión de Pablo Iglesias refleja una inquietud que sentimos no pocas personas ante la inexplicable falta de medios audiovisuales de izquierda. Hace meses surgió la idea de adaptar en vídeo textos publicados en nuestra página larepublica.es para llevar su mensaje a un público más amplio, tomando como modelo el excepcional trabajo de Cuba Información. Nace así el colectivo audiovisual republicano. Te invitamos a compartir esta experiencia. Hemos querido presentar aquí el proyecto, en el Furat de la Vargoña, porque es un símbolo de que luchando se pueden conseguir objetivos. Si no fuera por la lucha vecinal contra la especulación y la corrupción política, este espacio sería hoy un parking. Como no deja de recordarnos la plataforma de afectados por la hipoteca, sí se puede. Nos vemos en larepublica.es